¿Que los menores de 25 años sean contratados por las empresas y les paguen el 75% del salario mínimo por no más de un año? Esta es la propuesta que lanzó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, para combatir el desempleo juvenil en el país. Totalmente inconcebible que la ANIF proponga darle el 75% del salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años. Yo creo que es inconcebible, si es que el actual salario mínimo es algo irrisorio, algo prácticamente que no tiene sentido que ganen tan poco en nuestro país, ¿cómo le vamos a pagar a un joven el 75%? Yo creo que eso es denigrante. El desempleo de los jóvenes es aún más alto que el del promedio de la población. Fue del 17,7%, lo que se ha convertido en otro argumento para proponer la idea de un menor salario. Y es una propuesta que desde ya lo voy a certificar aquí como presidente del Senado y como liberal, que mi partido, el Partido Liberal Colombiano, le dirá no a esa propuesta. Por su parte, el presidente Iván Duque estuvo presente en la instalación de la Asamblea de la ANIF y afirmó que desde su gobierno se avanza en diferentes estrategias para reactivar el mercado laboral en el país. El gobierno no enfrenta estos retos de manera desordenada, ni los enfrenta buscando simplemente caer en lo que puede ser el cliché de los planes de choque. Aquí lo que queremos es una estrategia integral de reactivación del mercado laboral. Y esto implica una combinación de múltiples estrategias. Gracias.